Pedro Pinto, Pedro Pinto Torralero Persona, personaje muy querido TV Chilenos presenta En la Media Luna Toda la contención de nuestro rodeo, nuestro deporte nacional de la sexta región y de Chile entero En la Media Luna con TV Chilenos Desde ya, le dejamos para que corramos la vaca juntos en TV Chilenos Repíquele por dentro, caramba también por fuera Su grito preferido, caramba para la collera Repíquele por dentro, caramba y también por fuera Baja la collera así, allá va Iguazo acampado Recorre Chile entero, caramba el enamorado Brindemos con un tinto, allá va Iguazo acampado Hay que hacerla Bueno, estamos ahora con don Fernando Larenas Un hombre muy, muy, muy importante para el rodeo chileno Hablando ya de lo que es la verdadera fiesta chilena Que originalmente todo parte aquí en nuestra sexta región del Libertador Bernardo Higgins Don Fernando, gusta saludarlo, bienvenido a TV Chilenos Ahora con televisión digital, redes sociales Llevamos el rodeo nosotros, donde está la gente, está la comunidad ¿Cómo está don Fernando? Muy buenos días Encantado de saludarlo, mi querido y apreciado amigo Sector también de actividades deportivas Encantado de dar su orden, don Eduardo Larenas Bueno, don Fernando, yo esbocé una publicidad Por un rodeo que hay en Kit del Coco Que lo hace la Asociación Libertador Y dentro de eso saqué el primer criadero de caballos Que fue la comunidad Darío Pavés Donde se inicia, cierto, el primer criadero de caballos chilenos Donde está el Quebrado, por ejemplo Donde nace el Cristal En fin, tenemos grandes jinetes en la región también Reminiscencia de la origen de la forma de caballos chilenos Justamente nace en nuestro lugar aquí Con la comunidad Darío Con don Alberto Echenique, aquí en Idao Porque ahí nacen los caballos Idaú y la partitura de los caballos Después viene, uh Que se alumbró el puerto de aquí De don Alberto Echenique Que fueron los que pasaron por la exposición De Ganaera en Santiago Todos los años ganando el premio De Estampa del Caballos Chilenos Con Alberto Echenique Original y incluso de la exposición Ganaera en Santiago también Don Fernando Hacer un poco también de historia Me interesa también el tema de la comunidad Darío Pavés Físicamente me decía que estaba en el sector de Pichidegua Pataguas Cerro acá En Pataguas, Pichidegua estaba todo el centro de la comunidad Darío Pavés Ahí pero tenían después varios centros En Paine Después bueno llegaron a estar en hospital También tuvieron Hay historias Hasta un viejo Darío Pavés Cuando salía Con sus caballos Que era un problema Hasta cuando traficaban En un trencito que había Para el lado Militín Que pasaba De más de más de más Accidentes Con los caballos de la comunidad Y además Además De transporte Los caballos de la comunidad Darío Pavés En Anzopeles Caballos que pasaban Por estos mismos caminos Pasaban Viajando De rodeo a rodeo Todo Pedatonalmente Tropeles de calle Sireno Para ir cambiándose De ponte De rodeo a rodeo Pepito Sí es verdad San Vicente Es originario De tantas cosas Como que Que también El primer rodeo De pleno Que hubo en nuestro país Fue aquí en San Vicente Un sitio historial Es muy fundado De aquí De este universito Don Fernando Para nosotros Es un agrado Conversar con usted Informarnos Porque hoy día Hay mucha gente Joven Y adultos jóvenes Que están corriendo La vaca No tiene ni idea El historial De rodeo chileno Y San Vicente En la cuna Del primer rodeo Que se puede decir Con puntaje Pero La sexta región En la cuna De la crianza De nuestro caballo Chileno Y no hay otra Y no hay otra Forma Es prácticamente Si el origen San Vicente De Nondindo Origen De toda esta actividad Deportiva nuestra De origen Tan nacional Como el nuevo Y recordado Y recordado también En Hidagüe La gran hacienda De Hidagüe Parte de la primera Organización De creadores De caballos Chilenos Que hoy día Se llama Federación Exactamente Exactamente Y ahí empezamos A hacer Nombre de varias Personas Como dije También Fernando Octavos Otras De los señores Sucesores De esta actividad Gran cooperador También Para llegar adelante Esta actividad De noche Oiga Y también Tenemos La historia Del caballo Locueva Aquí en Coltauco También Aquí nace Nuestro caballo Chileno Que luego Sube A Quilamuta Y sale El caballo Quilamutano Oiga Pero si ahí Los broses También estuvieron La comunidad De Río Paeta A ese lado Los broses También estaban La comunidad De Río Paeta También tenía El pliego Ahí Ahí está Entonces El tema De los Cuevas Ahí está La comunicación Para el otro lado Se levantó Y llegaba Alonche A todas Esas partes De ahí Están Las Quilamutano Oiga Don Fernando Qué importante Conversar Con usted Estos temas Tan antiguos Que no están Escritos No hay libros Hoy día Que escriben Hay parte Nomás Que por ejemplo Vicente Pérez Escribe algo Con respecto A la historia Del caballo Chileno Pero Esto Yo creo Que nosotros No sabemos Nuestra historia Es por eso Mismo Ahora Ahora siento Un poquito Memoria En la peluquería Que hay aquí En San Vicente Ahí Pero ahí más o menos De donde está No es Copeal Lo que está Hice más viejo Hay una peluquería Hay una foto Una foto De la historia De San Vicente También ahí Donde Hay un rodeo Que es de los Originarios De San Vicente Lo que está Corriendo mi padre Y me dice Como le hablo Así que Inclusive Tengo que ir a Sagar una foto Porque quiero Reproducir Esa foto Que también Es una foto Original Imagínese Bueno Yo En estas fiestas Patrias Don Fernando Es importante Recordarle A los San Vicentano Y a la gente De este Michidegua De la sexta región Que nosotros Tenemos La verdadera Fiesta chilena Nos merecemos Ese título ¿Por qué? Porque somos originarios Tenemos en la sexta región También el Chamanto Aquí En Doñigüe Oye Yo creo que También falta Falta gente Así como El caso suyo En Santiago En el Chile De Líder En todo Aprovechan Todas las pequeñas Fiestas que hay Para comentar Y actuar Y tomarse El origen Lo cual no lo es ¿Por qué no empezamos A tomar nosotros Ya Y empezar a crear También Y hacer la fiesta Del Guazo Acá En la gente Crear Yo creo que Eso se puede hacer Está dentro De nuestras posibilidades Más aún Que yo ahora Aprovecho el título También De decir De que Nuestro centro deportivo Que está aquí En San Vicente Yo ya quiero Que se establezca Que se defina Porque yo soy Originario De esta medialuna Completo Y absolutamente De que esta medialuna El origen Para que Fue sería Es para el club Del rodeo Chileno De San Vicente Está inscrita Bajo esos términos ¿Y para qué eso? Para que todo Sea usado Para que practique Nuestro deporte Tanto Tanto de que Tanto de que De nuestras Mimas reuniones Que tuvimos En el origen De la asociación Comunal Fue producto Que cuando yo Volví a San Vicente Estaban Haciendo locuras En cobrar Incorporaciones Inalcanzables Para quienes Pueden Participar En nuestras Actividades Y de ahí Nació Nuestra Asociación Comunal Y por ende La asociación Comunal Es parte Del rodeo Chileno De San Vicente Y por esa razón Deberíamos Tener acceso Libre En este recinto Deportivo Y eso Tenemos que seguir Adelante Ya que estamos En esta actividad De centralizarlo Sin echar Ni en egoísmo Ni en actividades Con Perpetitivas Conales Todos Juntos Federados Y comunales Eso no tiene nada Que ver Como la primera División Y la segunda División De nuestro Porto Así que Tenemos que Seguir adelante ¿Qué le parece? Que bien Por don Fernando Usted sabe Que todo lo que Usted me ha indicado Yo lo he acompañado Formamos junto La comunal Dado A conocer Lo que usted Está mencionando Que no podíamos Correr No dar Los recursos Para que toda la gente Participara En el rodeo Federado Que hay en San Vicente Nace la comunal Y ahora Nace también Otra comunal Chica La de Raulito Que le llaman Que es Es el dominguero En la pichanga Al día Pero organizada Pero si Para que los niños Y la cobertura Se incorporen Y se interese En esto Tenemos que Darles la alternativa No empezar A subir No le podemos Pedir al niño Que sube Al quinto metro Si nos trae Sobre la escalera No le podemos Así es Oiga Don Fernando Don Fernando Es importante Lo que hemos esforzado En esta conversación Telefónica Hay mucha gente Que lo está Escuchando Hay mucha gente Que está viendo Esta nota Y se va a interesar Sobre todo La gente De nuestra región La gente De nuestro valle De Cachapual La gente De San Vicente Si no tenemos Un alcalde Como Jaime González Que está Compenetrado Con nuestros huasos Este alcalde Le quitó La subvención Don Fernando Que tenían Los huasos De la comunal Los clubes De rodeo De la comunal Que les otorgaba A la municipalidad Por muchos años Ya que estaba Recibiendo Este alcalde Jaime González Se los quitó Pero no importa Exactamente Ahí justamente Yo también quiero Atocar el tema Que usted lo ha mencionado Aquí tenemos Una desaprobada A la cooperación Del deporte nuestro Felizmente Yo creo que también Hay que reconocerle La participación Y gran apoyo Que teníamos De la señora Virginia Ex-alcaldesa Y hemos tenido ahora Un alcalde Que nos ha desplazado De la cooperación Municipal Cuando debería Tener interés Verdadero Él 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 En el sentido De que San Vicente Podría acoger Grandes actividades Deportivas Como por ejemplo Que yo tengo La inquietud Y la creencia Absoluta De que si pudiéramos Reconstruir La media luna Que yo construí A su capacidad Podríamos Tener hasta un Clasificatorio Que es suficiente Porque tiene La característica Para hacerlo Ahora mismo El turismo Con el deporte Podría hacer Con nuestro Guaso Con nuestra China Con nuestra Cueca Oiga Embarquémonos En la segunda Empresa grande Que usted Me está Me está Invitando Yo le voy a Tomar La rienda De poder De poder Legitimar Y recordarle A todo Chile Y a todo el mundo Que en San Vicente Está la cuna Del rodillo Que acá en Pichidegua En el valle Cachapual Nace La primera El primer Creador Que se llamó Comunidad Darío Páez Con este potro Que estoy viéndolo Acá en pantalla Que va a ser Quebrado Por ejemplo En fin Yo vamos a trabajar Juntos ¿Qué le parece Amigos Fernando? Y mucha gente Muchos correros Muchos huasos Se van a sumar Porque San Vicente Se merece Se merece Ser Digamos Digamos Homenajearlo Homenajearlo Sobre todo A don Alberto Echeñique Que fue el primer Presidente Que tuvo La asociación De criadores Que ahora se llama Federación Y que en la sexta región Está la cuna Del rodeo Y la cuna Del caballo chileno Exactamente Y yo por lo menos Me creo A opinar Porque Recién Estábamos Conversando Con aquel Que parece Me voy a dar El lujo De volver A correr Este año Otra vez Para completar Unas sorreras De años En esta actividad Deportiva Si empezamos A sumar Que yo empecé A correr El año 48 El año 48 Inicio Una actividad Deportiva Sin dejar De correr Nunca un año Y sumando Hasta el día de hoy Tengo como 67 años Por fin Mire que bonito Don Fernando Y esto le da salud Esto le da energía El caballo Emana Buenas vibras El caballo Es en la terapia Pues es terapia Yo generalmente Yo sube De una exocia Ahora Pero subo al caballo Y se me pasa Es verdad Que no siento Dios me lo bendiga Don Fernando Y le siga dando Muchos años A más de vida Nos vamos a estar Encontrando por ahí Físicamente Para que comencemos A darle forma A esto De lo que es Homenajear Sentirnos orgulloso De ser guaso Deportiva Porque sería agradable Que pudiéramos Unificarnos Y expresarnos Mostrando En alguna forma Una actividad Bien acampada Bien chilena Don Fernando Antes de terminar Y fíjese Que a San Vicente Le falta identidad No nos identificamos Con nada Imagínese Que en Peumo Fermín Carreño Alcalde Peumo Él colocó Las fiestas De la palta La expo palta Y cuando las palta Se dan allá En Quillota Imagínese Y ya Ya va por la cuarta Quinta Sexta Expo palta Y San Vicente Nada Y tenemos Nuestra identidad El rodeo Nuestro rodeo Nuestro deporte nacional Nace En San Vicente Atacuatagua Sigamos adelante Hasta donde nos queden Un poquito de cuerda Desentrollemos El chompito Con la última Vuelta Y ayudemos Muy bien Amigo mío Un abrazo Gusto saludarlo Que tenga una feliz Fiesta patria Igualmente Y que sigamos adelante Disfrutando De nuestras esquinas Deportivas Muy bien Muchas gracias Fernando Ok pues Ahí está Fernando Larenas Que importante La historia Saber Cómo nace El primer Que era caballo Chileno Y nace acá En el valle Cachapual Nace en Pichidegua Nace en Pataguacerro Es la comunidad Darío de Pavés Y ¿Dónde se hace El primer rodeo Competitivo? En San Vicente Atacuatagua Lo supimos De la voz De uno que sabe De rodeo Como es Fernando Larenas Quien lo tenemos Vivo Y va a correr La vaca Este año En la competencia Comunal De San Vicente De Tahuatagua Pedro Pint Pedro Pinto Torralero Persona Personaje Muy querido TV Chilenos Presenta En la media luna Todo La contención De nuestro rodeo Nuestro deporte Nacional De la sexta región Y de Chile Entero En la media luna Con TV Chilenos Desde ya Le dejamos Para que corramos La vaca Juntos En TV Chilenos Repiquele por dentro Caramba También por fuera Su grito preferido Caramba Pa' la collera Repiquele por dentro Caramba Y también por fuera Pa' la collera Si Allá va Y huaso Acampao Recorre Chile Entero Caramba El enamorado Brindemos Con un tinto Allá va Y por Pedro Pinto Hay que hacerla Hay que hacerla